Atención, vamos con la información de servicio para quienes viajan hacia el norte del departamento y el norte del país. Informarles que desde las 6 de la mañana de hoy y hasta las 6 de la tarde del próximo 23 de noviembre, estará cerrada totalmente esa vía a la altura del kilómetro 88 en el corredor Anserma Nuevo Media Canoa por la actividad del traslado del puente metálico provisional instalado en la vía La Unión Roldanillo. Las vías alternas para tráfico pesado, la troncal de occidente. Para tráfico liviano, hacia La Unión, tomar la carretera Las Cintas en la vía hacia Roldanillo, tomar la vía hacia el Jarillón. Y tome nota, si está buscando empleo en el departamento de Chocó, aquí tenemos ofertas de empleo para los ciudadanos que habitan en Chocó, en Quibdó. El cargo que se oferta es islero de estación de servicio, hay dos vacantes y la fecha de límite de postulación es hasta el 26 de noviembre de este mes, la experiencia mínima requerida es cero. En el Carmen, también en el Chocó, el cargo es asesor de ventas no técnicas, 20 vacantes, fecha limitación de postulación 30 de noviembre y la experiencia mínima requerida es de cero. Mayores informes en la agencia pública de empleo del SENA, edu.co. Y ofertas en el Valle del Cauca también tenemos. En Cali, el cargo de técnico electricista de alta tensión, vacante, o número de vacante 5, fecha límite de postulación al 30 de noviembre de este año. En Jamundí, el cargo es el técnico mecánico de automóviles, hay dos vacantes y la fecha límite de postulación hasta el 23 de este mes. En Palmira, buscan ayudantes de mecánica, hay cinco vacantes, la fecha límite de postulación es el 24 de noviembre. Y en Buga, buscan cajero restaurante, hay dos vacantes, fecha límite de postulación el 30 de noviembre. Mayores informes en la ap.sena.edu.co, agencia pública de empleo del SENA.